¿Cómo estar en desacuerdo según Paul Graham? Esto lo escribió en su página web como un ensayo en el 2008 y bueno, se hizo muy popular tanto que se conoce esta teoría como la pirámide de la discrepancia o la pirámide argumentativa La introducción al ensayo de Paul Graham 2008, esto ha sido extraído y traducido del post original en su página web La web está convirtiendo la escritura en una conversación Hace 20 años los escritores escribían y los lectores leían Ahora la web permite que los lectores respondan y lo hacen cada vez más en hilos de comentarios, en foros y en sus propias publicaciones de blog Muchos de los que responden a algo no están de acuerdo con ello y eso es de esperar Estar de acuerdo tiende a motivar menos a las personas a comentar que estar en desacuerdo Y cuando estás de acuerdo, hay mucho menos que decir Podría ampliar algo que dijo el autor, pero probablemente ya haya explorado las implicaciones más interesantes Cuando no estás de acuerdo, estás entrando en un territorio que quizás él no haya explorado Esto da como resultado que haya mucho más desacuerdo, especialmente medido por la palabra Esto no es sinónimo de que la gente se enfade más El cambio estructural en la forma en la que nos comunicamos es suficiente para dar cuenta de ello Pero aunque no es la ira lo que está impulsando el aumento del desacuerdo Existe un peligro de que el aumento del desacuerdo haga que la gente se enoje más Particularmente online, donde es fácil decir cosas que nunca dirías en la cara Si todos vamos a estar más en desacuerdo, debemos tener cuidado de hacerlo bien ¿Qué significa estar bien en desacuerdo? La mayoría de los lectores pueden notar la diferencia entre un simple insulto y una refutación cuidadosamente razonada Pero creo que sería útil poner nombres en las etapas intermedias Así que aquí hay un intento de jerarquía del desacuerdo Número 7. Insultar Esta es la forma más baja de desacuerdo y probablemente la más común Todos en algún momento hemos visto en las redes sociales un comentario como Estúpido, no sabes lo que dices, eres un loco engreído, delirante y maníaco, no sabes nada Debemos darnos cuenta que los insultos más elaborados poseen el mismo peso Es decir, son una versión más elaborada y pretenciosa de bobo Por lo tanto, se encuentra en el último puesto de la pirámide argumentativa Número 6. Ad hominem, al hombre Consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta La falacia se comete al limitarse a desacreditar la persona que está ofreciendo la afirmación Para luego no criticar el contenido de la misma Según Paul Graham, no es tan débil como un simple insulto y en realidad podría tener algún peso Ejemplo, si un senador escribió un artículo en el que dice que se deben aumentar los sueldos de los senadores Una falacia ad hominem podría ser, por supuesto que diría eso, es un senador Eso no refutaría el argumento, pero podría tener un mínimo de relevancia Número 5. Respuesta al tono En este nivel comenzamos a ver respuestas a la escritura o al tono, en lugar de al escritor o oponente La forma más baja de esto es estar en desacuerdo con el tono del autor Ejemplo, no puedo creer que el autor descarta el diseño inteligente de una manera tan arrogante Aunque es mejor que atacar al autor, sigue siendo una forma muy débil de desacuerdo Importa mucho más si el autor está en lo correcto o equivocado, antes que su tono o la forma de expresarse del mismo Número 4. Contradicción En esta etapa de la jerarquía por fin obtenemos respuesta a lo que se dijo, en lugar de cómo se dijo y por quién se dijo La forma más baja de respuesta a un argumento es simplemente exponer un caso contrario con poca o ninguna evidencia que sirva de apoyo Y a menudo se combina con respuestas al tono No puedo creer que el autor descarte un diseño tan inteligente de una manera tan arrogante El diseño inteligente es una teoría científica legítima Esta a veces puede tener algo de peso o simplemente ver el caso contrario establecido explícitamente es suficiente para ver que es correcto Pero por lo general la evidencia ayudará Número 3. Contraargumento Llegamos a la primera forma de desacuerdo convincente El contraargumento puede probar algo, el problema es decir exactamente qué es lo que prueba El contraargumento es una contradicción más razonamiento y o evidencia Cuando se apunta directamente al argumento original puede ser convincente Pero desafortunadamente es común que los contraargumentos apunten a algo ligeramente diferente La mayoría de los casos donde dos personas discuten apasionadamente sobre algo Discuten sobre dos cosas completamente diferentes Están incluso de acuerdo a veces Pero están tan atrapados en sus disputas que no se dan cuenta de ello Número 2. Refutación La forma más convincente de desacuerdo es la refutación Y a su vez es el más raro para el trabajo que cuesta llevarlo a cabo Para refutar a alguien probablemente tengas que citarlo Encontrar un pasaje en cualquier cosa con la que no estés de acuerdo Y que sientas que está equivocada Para luego explicar por qué está equivocada Si bien la refutación generalmente implica citar Citar no necesariamente implica refutación Algunos escritores citan partes de cosas con las que no están de acuerdo Para dar la apariencia de refutación legítima Y luego siguen con una respuesta más baja Ya sea atacando el tono o incluso insultando Y número 1. La refutación al punto central La fuerza de una refutación depende de lo que refutes La forma más poderosa de ese acuerdo es refutar el punto central de alguien Refutar verdaderamente algo requiere que uno refute su punto central O al menos uno de ellos Y eso significa que uno tiene que comprometerse explícitamente con cuál es el punto central Por lo tanto la refutación se vería así El punto principal del autor parece ser X Como dicen Se elabora la cita Pero está mal por las razones siguientes Y esto obviamente se respalda Con algún tipo de evidencia O sustento teórico ¿Ok? Y bueno, eso sería la pirámide argumentativa de Paul Graham O la jerarquía de la discrepancia de Graham Cualquier cosa Dejo el link del post original en su página web En la descripción Y nada, los dejo con 30 segundos de música clásica Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!